Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti que si aún no me envías el recinto de tus cobayas, lo puedes hacer, yo con mucho gusto estaré reaccionando en próximos videos. Lo único que tienes que hacer es enviarme las imágenes del recinto de tus cobayas a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en esta esquina. Por favor envíenmelas para yo estar reaccionando en próximos videos. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Y bien, aquí tengo las imágenes que me manda Ana de sus cobayas Yuki y Arroz. Me comenta que Arroz es su hijo, vean. Vean Arroz. Qué bonita, cobaya. Y esta de acá también es muy linda, la mamá. Salió idéntico a la mamá, de verdad, es como una copia. Vean. Vean, es que no me lo puedes negar. Es increíble, nada más que es más chiquita. Y cuando crezca va a estar igual que la mamá. Increíble. Pero bueno, me comenta que los va a sacar... No, que los saca de su habitación de vez en cuando para que se distraigan y que no se vayan a aburrir. Eso está bien, sacar las cobayas a que se muevan a otros lugares. Pero obviamente que ese lugar sea seguro, que no vaya a ser inapropiado para sacar nuestras cobayas. Entonces, a tu habitación está genial. Esta es la ensalada. Tiene lechuga. Recuerden que la lechuga no hay que dar la que es tipo bola, sino la que tiene las hojas más largas, más alargadas, más anchas. Esas lechugas son las mejores porque la que es tipo iceberg contiene demasiada agua y no tiene tantos nutrientes. Además de que la zanahoria también la podemos dar, pero recuerden trocearla, o sea, cortarla en trocitos. ¿El sustrato está bien? ¿Ok? ¿La manta que están poniendo está bien? No hay ningún problema. Ahora vamos a ver las siguientes. Vean, este es el lugar donde viven. Ok, hay una negra hecha con un bote de aluminio. Tengan mucho cuidado porque los cortes en las latas quedan muy filosos. Demasiado filosos. Mira, yo te recomendaría mejor no utilizar esa enera. No es adecuada, de verdad se pueden cortar. Y una hemorragia en una cobaya es muy peligroso porque se pueden desangrar muy rápido. A ver, yo les recomiendo que mejor hagan eneras seguras. Con palitos de paleta, con algunas bolsas. Aquí en el canal ya hemos hecho dos eneras muchísimo más seguras y que les cabe más heno. Sí te recomiendo ver esos videos que te los voy a dejar por acá en esa esquina. De verdad, te recomiendo cambiar esa enera. No me gusta. Es demasiado peligrosa. Creo que deberías de cambiarla. No sé, es mi opinión. Pero bueno, por acá tenemos una caja como tipo escondite. Solamente hay que ver que no roban la caja porque contiene tintas que podrían ser tóxicas. Tiene también por acá unas casitas. Están bien. Acá hay otra caja de galletas. Bueno, de cartón. Recuerden que el cartón que podemos utilizar es el que no tenga color, que no tenga tintas. Tenemos la manta. Abajo espero que haya un absorbente para el tema de la orina. Por acá está el pienso. Recuerden que el pienso debe ser en menor cantidad. O sea, una o dos cucharadas máximo por día por cobaya. Tamaño cafetero. Ahora, de este lado están los bebederos. Este sí no te lo recomiendo. Es para hamsters. Este igual se ve más grande, pero hay que ver que sea para conejos o cobayas. Entonces, pues igual podríamos agregar juguetes. Algunos juguetes no estarían mal para enriquecer un poco más el hábitat de las cobayitas. Si bien es cierto, está grande. No está tan pequeño. Está bien. Además de que los sacas a tu habitación. Entonces, ahí pueden divertirse. Y bueno, qué bueno que sí les cambiaste el sustrato. Porque esto que estabas utilizando era bastante malito para ellas. Así que bueno, vamos a ver. Creo que tengo más imágenes. Ah, ok. Estas imágenes ya le pertenecen a Isabela. Y me comenta que separó sus cobayas por dos meses porque van a esterilizar a su cobayita macho. Así que, a ver. La esterilización hay que hablarla antes con nuestros veterinarios en exóticos. Para que valoren a nuestras cobayas y vean si es prudente o no esterilizarlas en esos momentos. O después, o lo que sea. Pero hay que hablar con ellos antes. Ahora, vean. Aquí está la cobayita. Creo que este es Rocky. Acá tenemos el recinto de las cobayas. Están separadas. No sé si fue por orden del veterinario en exóticos. Si así lo ordenó, pues bueno. Hay que obedecerlo. Y de este lado tenemos una camita. Está bien. Una enera. Hay que agregar más heno. Esta enera es diminuta. Te recomiendo hacer enera. A ver. Las eneras son súper importantes cuando tenemos cobayas o conejos. Porque nos va a permitir de que el eno no se ensucie. Que esté lo más seco posible. Que sea lo más apetitoso. Porque luego mojado, con olor a orina, lleno de heces. Así ya no solo quieren comer las cobayas. Entonces, en una enera les viene genial. Además de que también nosotros podemos darnos cuenta de cuánto heno hay. Y no está regado por todas partes. Así que sí les recomiendo hacer eneras. Aquí tenemos las ensaladas. Está bien. Los bebederos hay que checar que sean para cobayas. Por favor. Vean. El recinto está dividido. Efectivamente. Este de aquí te recomiendo igual sacarlo. Y colocar mejor pelotitas para cobayas. ¿Ok? Especiales para ellas. Esta es una bandeja de higiene. Ahí está la otra. Están bien. Si las cobayas las utilizan, están bien. Pues sí. Hay que esperar la esterilización de Rocky. Para que no vayan a tener crías. Porque de verdad es increíble. Es muy complicado. Muy riesgoso para las cobayas. De este lado tenemos el comedero. El bebedero. Recuerden que los bebederos deben de ser para... Este... Para cuyos o conejos. Así que bueno. Está bien. Vean. Ahí en la cobayita estaba comiendo como un trozo de pimiento parece. O tomate. Algo así. Ok. Vamos a ver. Creo que tengo más imágenes. Estas imágenes me las envía Katia de sus cobayas Coquiz y Hannah. Es una cobayita que está dentro de una jaula de barrotes. Yo la verdad es que las jaulas de barrotes no se las recomiendo. Son muy pequeñas. Y te recomiendo mejor un corral. Como lo tiene Isabela. Así de este tamaño. Vendrá genial. Entonces. El heno no es el sustrato. El heno es el alimento. Te recomiendo el heno colocarlo en eneras. Y colocar un sustrato aparte. La camita está bien. Vamos a ver. Creo que tengo más imágenes. Estos bebedros son para hamster. No son para cobayas ni conejos. Tienen la boquilla demasiado pequeña. Entonces. Sí les recomendaría mejor un bebedrito más grande. Que tenga la boquilla más grande. El tema del heno. Pues eso que ya he comentado. Está regado por todas partes. No es el sustrato. ¿Ok? Y no lo confundan con sustrato. El heno no es el sustrato. Ahora. Esta pelota. Si no es para cobayas. Hay que sacarla. Vean. Estas imágenes se me giraron todas. Pero bueno. La jaula es diminuta. Muy pequeñita. Aquí tu cobaya se va a estresar mucho. No tiene ni para dónde correr. Va a comenzar a ganar peso. Sí les recomiendo tener demasiado cuidado con eso. Además de que bueno. Por acá hay un platito. Creo que no están colocando. O sí. A ver. Pensé que era pienso. Pero bueno. Vean. Vean qué bonita eres. Coquiz. Y bueno. Tienes dos. Es que se están estresando mucho. Estas cobayitas. Necesitan espacios más grandes. Puedes reutilizar las rejillas. De la misma jaula. Y hacer algún corral. Hasta donde te lo permita. Pero. De verdad. No caben tus cobayas aquí. Necesitas algo más grande. Mira. Te voy a dejar por acá un video. Con todo lo que necesitas. Para poder cuidar un cuyo. Te va a venir bastante bien. O dos cuyos. Y bueno. Estas imágenes me las manda Luciano. De sus cobayas Mary Jane. Y Tomasa. Me ves de España. Así que saludos hasta España. Luciano. Muchas gracias por verme. Tenemos por aquí. Ay mira. No sé. Pero yo creo que esta de aquí es Mary Jane. Y Tomasa va a ser la otra. Pero bueno. Vamos a ver en dónde viven. Viven en una jaula también. Si bien es cierto. Esta es más grande. Pero sigue siendo jaula. Y sigue siendo pequeña. Lo mínimo. Y cuando tenemos dos. Debe de ser un metro por un metro. O sea dos metros por dos metros. Para dos cobayas. Pero era lo que les decía. En algunos directos. A veces no tenemos los dos metros por dos metros. Hay que buscar un punto medio. Y un punto medio sería. Un metro y medio por un metro y medio. Para dos cobayas. Ahora que si podemos hacer una plataforma. Encima del primer piso. Genial. Pero bueno. Si este espacio es pequeño. Si bien es cierto. Alleno. Tampoco es que sea poco. Ok. Alleno. De este lado hay un pienso. El pienso que les recomiendo dar. Debe de ser peletizado. Ok. O sea en presentación tipo pellet. O presentación tipo croqueta. Nada más. De este lado tiene. Pues unos trocitos de verdura. Parece ser. El bebedrón parece ser para cuyos. Vean. La boquilla es más gruesa. Entonces eso está bien. Hay una casita de madera. O sea lo que le pones. El túnel. La casita. El heno. Este. El bebedero. Está bien. Pero si te recomiendo algo más grande. Puedes reciclar las rejillas. Y hacer un corral. Algo así. Que yo creo que te vendría súper bien. Porque esta jaula es pequeña. No tienen mucho espacio por donde correr. Ahora. El sustrato me parece. A ver me regreso. Parece ser de papel reciclado. Yo te recomiendo con cobayas y utilizar telas. Abajo colocas un absorbente. Arriba alguna manta polar. Y ya quedaría. O algún tapete especial. O algún liner. Algo así para las cobayitas. De todas maneras. Este tipo de sustrato. Lo podemos lavar sin problema. Y seguir utilizando. Cuantas veces sea necesario. Así que. Si no saben cuál es el mejor sustrato para cuyos. Les dejo por aquí un video. Donde hablamos sobre eso. Vean. Yo creo que este de aquí. A ver. Sí. Este de aquí es Tomasa. Y la de acá es Mary Jane. Creo que sí. Parece ser. Ay mira. Tienen un mineral. Está bien para el desgaste dental. Pero. Les basta con el heno. Cuando necesitan cosas más duras. Andan buscando por ahí madera. O algo más durito. Y cuando lo encuentran lo roben. Pero tampoco es que sea después su hobby favorito. ¿Sabes? Nada más lo van a robar unas cuantas veces. Y hasta que les vuelvan a hacer las ganas de robar algo duro. Lo harán. Vean. Qué lindas. Y creo que sí. Esto es trato de papel reciclado. Pero. Sí. Con cobayas se aplica diferente. Y bueno. Hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así. Por favor. Puedes dejar un me gusta. Recuerda suscribirte. En el botón rojo que está aquí abajo. Para que formes parte de mi familia llena de pequeñas coballitas. Porque ya casi somos 50 mil suscriptores. Así que muchísimas gracias por eso. Y sin más que decir. Recuerda que yo soy Lexine. Y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Chao. Mua. 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 Gracias por ver el video.